Mi agradecimiento a los organizadores. Tengo que poneros en antecedentes. Mi larga experiencia en el mundo de la arqueología subacuática comenzó ayer. Mi idea de esto, pero quizá un poquito antes, porque tuve una reunión con Milagros y con Rocío, y luego la ampliamos a Carlos, Ángel y Sole. Y os tengo que resumir que estos chicos me transmitieron un entusiasmo y un cariño por su profesión que me dejaron impregnado. Y yo que no tengo ni idea del submarinismo, aunque lo he practicado desde pequeño, pero no desde el punto de vista de la profesionalidad con la que hacéis vosotros, pues me brindé humildemente desde mi conocimiento, solo sé muy poquito de estructuras, pues a ver si podía colaborar en algo con vosotros. Como la ignorancia del tema, pues yo me he animado con una idea y se me ocurre hacer la temeridad de presentar una propuesta. A ver, no es esta propuesta, simplemente es un camino para luego desarrollar los pasos que fundamentan el cálculo de estructuras, las deformaciones que hay que tener en cuenta, las secuencias de montaje y poco más. Es decir, no quiero que lo toméis como que yo pretendo, que esto sea una solución que debáis ni medio valorar. Mis disculpas de antemano. Bien, y dicho esto, pues mi ponencia se va a estructurar una serie de puntos. Primero, marcar los objetivos que me han motivado a redactarla. Acto seguido, sin antecedentes, voy a pasar a presentar la propuesta. Las bases de cálculo que cualquier elemento estructural debe contemplar. Hay una normativa de obligatorio cumplimiento en el mundo de las estructuras civiles, de las institucionales, de las militares y todo. Yo la aplico, aunque estemos en un entorno diferente. Pero para que vean ustedes cómo van los coeficientes de seguridad, los coeficientes de simultaneidad, los estados límites que controlamos. Hago hincapié en los materiales con los que esta teórica o ideal propuesta estaría construida, porque hay diferentes materiales con el entorno en el que pueden estar los ambientes en los que pueden desarrollarse el trabajo. Presento los resultados desde el punto de vista analítico del cálculo, viendo el estado tensional y las deformaciones. Este tema es muy importante. Las estructuras, cómo se montan. Entonces, hago unas 19 etapas de cómo habría que hacer el montaje desde que se lleva en transporte por carretera hasta que retorna al lugar teórico de tratamiento. Y lo que es más importante de todo, creo que cualquier solución estructural hay que tenerlo previsto. Todo no puede surgir temas previstos. Entonces, sí que pueden haber circunstancias adversas, pero todo hay que tenerlo previsto. Entonces, la versatilidad de una solución estructural, la viabilidad de una solución, es que sea más o menos buena, pues yo creo que está ligada con la posibilidad de modificaciones y más en un entorno tan hostil como es el submarino. Una vez que tienen ustedes montado todas estas estructuras y todo este tinglao, pues la solución tiene que permitir diferentes tipos de extracción. Eso es lo que he intentado ver en este último punto, cómo se puede actuar frente a situaciones adversas. Dicho esto, los puntos que he tenido en cuenta o que me he trazado como objetivo es el primero diseñar una estructura que facilite la extracción en bloque del barco como elemento íntegro. Esto que soy consciente y más después de estas jornadas pues de lo difícil que va a resultar. Es un gran objetivo recuperar el barco en su interior. Desde el punto de vista estructural asegurar la rigidez y estabilidad de todo lo que es la estructura que les voy a presentar a continuación. En todas las fases, durante la extracción, la elevación, el izado, el transporte, incluso hasta la conservación si se decidiera que parte de esa estructura va a formar parte del confinamiento donde se va a hacer el tipo de tratamiento que ustedes estimen en relación con ese medio pues van a estar los materiales que voy a considerar en función de los ambientes a los que van a estar expuestos. Y lo que les comentaba antes, la versatilidad de la solución proyectada frente a situaciones adversas. Luego, a la hora de diseñar esta estructura trataré de diseñarla de forma tal que facilite la maniobrabilidad en las tareas subacuáticas. Entonces, que esa estructura sea el menor impedimento posible durante las diferentes fases por las que se van a desarrollar los trabajos. Como he dicho eso, vamos directamente a la presentación de la propuesta. La base de la idea que yo he confeccionado consiste en hacer un doble casco rígido prefabricado, es decir, no se hace nada en situ, se hace prefabricado todo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos, a través de la fotogrametría, podemos realizar un modelo 3D bastante fiable y a través de ese modelo crear un molde. ¿Cómo haríamos un poco esta secuencia? Y les explico cómo he hecho para diseñar esa cuaderna que ven ustedes seccionada. La cuaderna completa es esta que pueden apreciar aquí. en tres sectores aquí la podemos apreciar, desacoplada, ahora les explicaré un poco estos taladros que creo que pueden apreciar, y el acoplamiento debajo del barco en cualquiera de las posiciones es este que se plantea aquí. Bien, estas cuadernas tienen una longitud las que yo he calculado de 50 centímetros nada más, pero podrían ser menos o podrían ser más. Depende un poco de lo que se considere como es estable desde el punto de vista resistente de las tracas en la posición en la que van a estar y además conectadas por la guilla que yo creo que aparentemente vista el comportamiento que ha tenido cuando se ha vaciado interiormente y durante poco tiempo se han mantenido estables las tracas frente al pequeño empuje que ha supuesto el tener ataluzada la arena alrededor, es decir, la arena tiene un ángulo de rozamiento interno, que ha presionado un poco el barco y aparentemente pues no ha ocurrido nada. Bien, pues en base a eso creo que como elemento estructural en determinadas zonas se podría intentar acoplar por la parte inferior una cuaderna o un sector de cuaderna que es el que está marcado aquí abajo. Entonces, la fase del procedimiento ¿cómo sería para hacer prefabricado todo esto? a través del modelo tridimensional que ustedes me pasaron es un modelo alámbrico me ha costado bastante trabajo crear los planos de sección para desarrollar la superficie pero no se puede hacer ahora hay técnicas bastante mejor pero bueno imagínense que yo tengo ya la superficie que representa la parte interior del casco del barco a partir del modelo tridimensional establezco una equidistancia 3-4 centímetros lo que sea el espesor de las tracas y a partir de eso sumo 10-15-20 milímetros de una cámara aparentemente de aire pero que luego allí hay que rellenar de un material amable de una piel que permita las irregularidades del modelo con las irregularidades del barco lo que comentaba Luis Carlos esta mañana pues algunos de estos tipos de siliconas estudiando la viscosidad adecuada es decir voy a adaptar ese marco rígido al casco por la parte inferior y por qué lo hago en tres sectores bueno esto en realidad lo que estoy presentando aquí es una sola cuaderna pero en realidad en el barco este habría 16 cuadernas la de prueba y popa podrían ser un de una sola pieza a medida que me voy acercando hacia el centro del barco creo que es mejor sectorizar porque entre otras cosas en esta sección transversal que pueden apreciar veo la enorme dificultad que tiene meter la pieza inferior como estamos hablando de un molde prefabricado esa pieza inferior habría que desarrollarla más o menos lo más plana posible para que la curvatura no impidiera su penetración y una vez que hemos acoplado esa parte inferior las conexiones de la parte inferior con la cuaderna derecha o con la cuaderna izquierda serían a través de esas perforaciones que van apernadas longitudinalmente también van todas las cuadernas cosidas la parte inferior es muy difícil de trabajar se podría meter algunas pero luego atornillar con el resto es bastante difícil entonces ahí colocamos simplemente unas conexiones sí que le damos continuidad a las cuadernas laterales de esa manera podríamos desarrollar de proa a popa intentar meter todas las cuadernas posibles si se pudieran meter todas magnífico si no se puede que es lo más seguro pues habría que ver rutas alternativas esto que estoy hablando para el modelo de casco inferior perfectamente se puede hacer para un modelo de casco superior es decir se podría hacer un sándwich es decir modelo inferior modelo superior dejamos la madera en medio y las dos pieles esas amables para evitar discontinuidades y para evitar presiones bien una vez que se introduzcan todas estas cuadernas ¿cómo se hace la elevación de las cuadernas? pues aquí pueden apreciar en esta aquí hay unas varillas roscadas que nos van a conectar a una estructura soporte superior que es la que va a hacer el izado de todo el barco esa estructura soporte la tenemos aquí es una estructura diseñada para la elevación y el transporte y darle la rigidez adecuada a todo el conjunto durante el transporte es un marco que está situado sobre cuatro pilastras el marco en realidad es una estructura tridimensional es esto que estoy marcando por aquí imagínese un dintel formado por cuatro angulares otro marco por aquí y otro por aquí en realidad este es el marco se apoya sobre cuatro pilastras y las dimensiones exteriores son las marcadas ahí 10,8 metros de largo 2,6 metros de ancho y una altura que no supera los dos metros es algo menos de dos metros bien ¿por qué estas dimensiones de 10,8 de largo? pues porque hay que acoplarlo dentro de la caja de seguridad que tienen ahora mismo y tiene que permitirnos pues que es bastante fácil de acceder desde la parte superior aquí estaría un poco la planta de esa estructura situada sobre el barco y lateralmente pues podemos ver que se puede acceder por debajo de esta estructura en realidad esta estructura solo se monta para la izada es decir el trabajo previo de meter las cuadernas esta estructura no está presente es un trabajo bastante más laborioso el de las cuadernas se hace con antelación ¿vale? entonces en el momento en que ya están todas las cuadernas metidas o las que se puedan introducir cuando se trate de izar algo es cuando se lleva esta estructura el procedimiento de cómo se lleva cómo se monta y todo eso pues lo vamos a ver a continuación bien sobre la cuaderna ¿qué bases de cálculo qué acciones he tenido en cuenta sobre esta estructura? pues la peor de todas ahora verán un poco como son las secuencias de las acciones permanentes y de las acciones variables la peor de todas se produce de forma momentánea cuando todo el conjunto se lleve al puerto y se intente levantar con la grúa en ese momento las cuadernas que están rematadas más o menos a la misma altura y conectadas con la estructura metálica están todas llenas de agua a pesar de que no hay una hermeticidad perfecta entre cuaderna y cuadernas quizá me ha faltado explicarles que estas cuadernas llevan un cuerpo que es un sándwich de 26 milímetros pero para conectar una con otra pues hay unos tramos unos tramos que son estas lengüetas de 6 milímetros por 60 milímetros de canto donde van alojados los taladros para luego poder conectar una con otra bien estas lengüetas son de fibra maciza los cálculos los he hecho con 6 milímetros de fibra de vidrio pero verán ustedes las tensiones están muy por debajo de lo de lo que realmente podemos admitir y podemos hacer un material bastante más ligero que el que yo en principio he predimensionado bien esas cuadernas con la presión hidrostática más el peso del barco más los posibles acodalamientos que se pongan para evitar deformaciones es la peor carga que ya digo que es momentánea porque el agua empezaría a filtrarse por las juntas de cuadernas pero bueno hay un momento en que realmente se va a transmitir toda esta carga la estructura soporte de todas las cuadernas es este marco donde pueden apreciar el pésimo de las cargas que van a transmitir esas cuadernas a la estructura metálica o la estructura de acero más o menos son unas ochenta y tantas toneladas esas cargas que están expresadas en kilonewton y que siguen el contorno del barco y de las cuadernas pues en caso concreto pueden llegar a esas opciones que es el pésimo de casco anegado en el supuesto de que no se filtrara nada de agua cuando se posiciona sobre el cantil del muelle ¿qué cargas se tienen en cuenta sobre esta estructura de acero? por un lado cargas permanentes como son el peso propio de la estructura peso de las cuadernas refiriéndome al casco o al doble casco las capas de silicona el peso del barco y el peso de los acodalamientos si es que no se pone el casco interior y hay que acodalar para mantener la forma del barco y como acciones variables a pesar de que esta estructura verán que en un momento en el momento de elevación se lleva hasta abajo y va a estar totalmente sumergida y que se van a buscar unos días que no haya mal a mar es posible que haya oleaje entonces hay que tener en cuenta las cargas dinámicas por golpe de mar la ola como afecta sobre esta estructura calcular la presión hidrostática calcular las fuerzas inerciales sobre todo durante el transporte y las cargas de izado que pueden ser quizá estas cargas las pésimas que estamos contemplando en esta diapositiva ¿cuáles son las normas consideradas habitualmente en construcción en el ámbito español el código estructural recientemente aprobado y en el ámbito europeo los eurocódigos 1 y 3 el 1 de acciones y el 3 de cálculo y comprobación de estructuras estas estructuras se diseñan con unos coeficientes de seguridad que están enfocados a no superar lo que se llaman estados límites últimos y hay estados límites últimos de rotura donde se pretende que la sección el elemento barra o la unión más solicitada no supere un umbral de tensiones que normalmente está relacionado con el límite elástico pero ese umbral tiene unos coeficientes de seguridad añadidos esos coeficientes de seguridad se contemplan con estos gamma que afectan tanto a las acciones permanentes como a las acciones variables g son las cargas que están actuando siempre q son las cargas variables que actúan o no actúan entonces concretamente las cargas permanentes están afectadas de un coeficiente de seguridad de 1.33 1.35 y las acciones variables normalmente ese coeficiente parcial de seguridad es 1.5 es decir las cargas que estamos suponiendo críticas las más grandes de todas las aumentamos en un 50% o en un 35% o en un 33% y cuando hay varias acciones variables que son concomitantes es decir tengo varias acciones variables a la vez hay que hacer un estudio estadístico de cómo puede influir una más que otra entonces la combinación de acciones responde a esta formulita en la que dice que aquí voy a colocar una sobrecarga que voy a considerar predominante afectada de su coeficiente parcial de seguridad 1.5 y el resto de sobrecargas van a ir acompañando a esta que considero predominante también van afectadas de su coeficiente de seguridad 1.5 pero tienen estadísticamente un coeficiente de simultaneidad puede ser que estúen todas las sobrecargas a la vez con su valor máximo no entonces esos coeficientes varían entre 0.7 hasta 0.3 y esto es lo que responde a las cargas que tenemos en cuenta cuando diseñamos una estructura en determinados casos se liberan los coeficientes de simultaneidad esto sí y vamos directamente a la suma de todas las acciones variables concomitantes para determinar una vez que se ha dimensionado la estructura cómo se deforma ya no utilizamos los coeficientes parciales de seguridad ya trabajamos directamente sobre las cargas y su valor característico las cargas realmente lo que valen cómo me deforman la estructura y sobre esa deformación establecemos unos límites límites de flecha límites de desplome que son muy importantes en este caso los materiales estructurales utilizados que sean compatibles con todos los ambientes en los que se puede ver situado esta estructura porque aparentemente esto se puede hacer para un tiempo muy corto pero luego pueden venir adversidades y hay que estirar en el tiempo no solo el posicionamiento en el mar sino pues frente a los ¿cómo se llamaba el famoso PEG este? Polietilenglicor Polietilenglicor pues frente a esos ambientes los materiales estructurales aquí hago una breve descripción de cómo son también he intentado cómo son lo vamos a poner en un medio hostil y a veces se pueden desmontar alguno de ellos aunque todo el conjunto verán que viene ensamblado todo viene ensamblado desde fábrica y allí se monta todo pero frente a las adversidades es posible que haya que desmontar algo entonces son dos tipos de perfiles que son perfiles angulares un 88 80 milímetros por 80 milímetros de esas otras dimensiones y 8 milímetros de espesor y un 55 con estos perfiles se hacen toda la estructura los dinteles y pilastras están hechas con estos perfiles y todo el entramado interior de las celosías están hechos con este otro ¿en qué material? en acero inoxidable austenítico y el IC316L si no se soldara nada podría ser un IC316 pero si se va a soldar algo y aquí concretamente estas pilastras llevan de taller unas chapas soldadas con unos taladros por si acaso hay que anclar en un momento determinado las pilastras al terreno durante la fase si viene una mala mar o algo así entonces para evitar las precipitaciones de carburos de cromo que se pueden dar en acero inoxidables es mejor utilizar el IC316L que tiene un pelín menos de contenido en carbono estos perfiles son perfiles comerciales que fabrica acero inox en los barrios en la provincia de Cádiz y están perfectamente en el mercado es decir no es algo raro que cueste trabajo a pesar de que sean de inoxidable también la tornillería que hay que montar y desmontar debajo en algunas ocasiones corresponde simplemente a dos diámetros métrica 12 y métrica 20 para los angulares pequeñitos del 55 métrica 12 para los de 80 el métrica 20 hay una esto que estamos viendo aquí en la diapositiva inferior marcado en amarillo es una estructura secundaria que nos va a permitir acoplar la estructura que va a facilitar la elevación con el transporte por carretera con las medidas convencionales de un container de 40 pies entonces se hace una pequeña estructura que es un perfil tubular convencional está formada por un par de largueros estos largueros que son perfiles tubulares de 148 y luego estos tubos de 85 en S355 porque hoy en día en España es difícil encontrar S275 que sería más que suficiente o S235 aceros de menos calidad con espesores por encima de 5 o 6 milímetros entonces como necesitamos para los largueros estos de 8 milímetros pues todo el material tendría que hacer S355 otra cosa importante es que todo esto se va a cargar sobre unos cerrojos giratorios que es el sistema el mecanismo de conexión de los contenedores estos cerrojos giratorios o twist lock van acoplados a la plataforma porta del trailer que va a aportar el contenedor en realidad la estructura va a tener las dimensiones de un contenedor de 40 pies para eso tenemos que diseñar estas pequeñas cajas para poder alocar perdón alojar estos elementos de conexión para finalizar con los materiales el composite que he definido antes las cuadernas están hechas de un material compuesto por una secuencia fibra espuma fibra la que he calculado como he comentado antes he puesto 3 milímetros de fibra 20 de espuma y 3 milímetros de fibra las pestañas que también la he comentado que sirven de conexión están modeladas con un espesor de 6 milímetros para la fibra he considerado un módulo de elasticidad de 18.000 megapascales y aquí tienen las propiedades mecánicas de la fibra de vidrio con la que he calculado las tensiones que vamos a ver a continuación bien frente a la presión hidrostática que he comentado antes esas cuadernas se deforman tal y como están apreciando pero esto no es una deformada real está ampliada lo que estoy marcando aquí en la posición original de la cuaderna estos son los acoplamientos empernados y cuando tengo esa carga pues esto baja la parte inferior baja y la parte superior intenta cerrarse ¿vale? bien está ampliada para que se aprecie bien como es la deformación pero la realidad es que el descenso máximo de la parte central son unos 10 milímetros y lo que se cierra esto son unos 5 o 6 milímetros nada más esto en el supuesto de que haya un solo molde exterior ¿vale? que esté tirando y que esté todo anegado de agua ¿vale? o sea la realidad es que luego pues las deformaciones van a ser bastante más pequeñas ¿cómo son las tensiones en esas cuadernas? pues aquí tienen cómo sería el mapa de tensiones realmente las tensiones mayores son tensiones puntuales muy pequeñitas que no llegan a los 67 megapascales el dimensionamiento se hace teniendo en cuenta el criterio de comprobación de von Mises donde coexisten tensiones normales por un lado con tensiones tangenciales y en función de la respuesta del material se le da una mayor prioridad a unas que a otras en realidad esto luego se compara con el límite elástico de las fibras en un ensayo de atracción que es como 4 o 5 veces superior al que aparece aquí es decir que este modelo que yo he predimensionado se podía reducir en espesores y demás en cuanto a la estructura metálica frente a las cargas que hemos contemplado antes pues los desplazamientos máximos se producen en el centro de ese vano de ese marco donde está la zona roja y también es una deformada ampliada y son del orden de los 30 milímetros 30 milímetros que supondría que estamos subiendo el barco totalmente anegado de agua y posicionamos en el puerto todo este conjunto ¿vale? Para analizar la flotabilidad de esta estructura saco una pequeña lista de materiales donde veo cuánto pesa la estructura de acero lo que son elementos inoxidables no llega a 2.000 kilos y aunque el total que ven ustedes aquí está próximo a los 2.400 hay que tener en cuenta que hay 444 kilos de esa estructura secundaria que solo sirve para acoplar a la plataforma del trailer que eso no entra en juego nunca nada más que en el transporte terrestre es decir que a la hora de ver cómo flota la estructura del marco con las pilastras estaríamos hablando de no más de 2.000 kilos concretamente el marco que se desacopla de las pilastras durante el montaje pesa unos 1.500 kilos vamos a hablar ahora de las secuencias de montaje de la estructura es decir empezamos la primera fase es el transporte por carretera del conjunto la distancia que hay entre los ejes de los taladros de esos alojamientos de los twist lock es aproximadamente bueno aproximadamente no la cifra exacta que está normalizada son 11.985 milímetros esa es la distancia que hay desde el centro de este alojamiento hasta el centro de este otro y 2.260 es lo que hay desde el centro de este hasta el centro de este otro ¿cómo va la estructura de inoxidable que aquí está representada en rojo sobre la estructura de transporte? pues simplemente apernada lleva unos tornillos de acero inoxidable métricamente y va conectada por en total lleva 8 tornillos de conexión ¿dónde se descarga y se hace la botadura del marco? bueno yo aquí he aventurado un par de posiciones primera la más próxima que está no recuerdo cómo se llama esta avenida pero está a no más de 100 metros de donde está el precio bueno esto sería interrumpir esta calle pero no hay ningún problema porque aquí hay una zona de aparcamientos que concretamente cuando se haga este la botadura del marco y la descarga de todo el conjunto estamos hablando de media mañana se puede perfectamente cortar el tráfico en un tramo concreto y bypasear la circulación por aquí esto sería lo más rápido la siguiente sería desde el puerto ya son aproximadamente 500 y pico metros no he tenido en cuenta una pequeña península que hay aquí desde donde he visto que ustedes han hecho con el Mazarrón 1 hacían alguna maniobra desde esa península porque he visto que ahora hay unas líneas unas líneas con unos cables a 5 o 6 metros de altura y para la maniobra de la grúa y tal creo que puede ser un poco complicado de realizar mientras se hagan descargas sin necesidad de grúa se podría hacer entonces esos son los sitios posibles a los que se puede llevar este este marco y estas estructuras la siguiente fase es si estoy terminando con la fase es cómo se desconecta el marco a las pilastras es decir hemos descargado todo pero ahora el marco es un elemento independiente a las pilastras rojas simplemente en las cabezas de los marcos hay estos tornillos que se desacoplan y tenemos este marco de forma individual es un marco exento que pesa 1500 kilos aquí aprovechando el espacio hueco que deja el marco puesto unos depósitos comerciales de polietileno de unas dimensiones que están en el mercado que desalojan 100 litros de 69 por 48 por 40 porque el espacio que queda es de medio metro por medio metro entonces es una buena zona donde poder acoplar algo que permita la flotabilidad o la otra opción es trabajar con globos globos de aire aquí tienen el recipiente que les he comentado es un recipiente que va boca abajo con una tapa que se le quita y lleva una pequeña válvula para la salida de aire por la parte superior paralelamente a esto las pilastras se llevan con globos de aire pesan 110 kilos cada una y hay cuatro se llevan dentro de la de la caja de seguridad se hace un replanteo de esas pilastras dentro de la caja ese replanteo no tiene que ser exacto debe procurarse que esté lo más baja posible en las bases de las pilastras pero no tienen por qué estar perfectamente equilibradas y a continuación se lleva flotando el marco para acoplarlo sobre las pilastras esto de la retirada de depósitos es opcional porque es una maniobra que se va a hacer una vez que ya estén todas las cuadernas metidas solo para elevarlo si hay previsiones de malamar sería conveniente que no hubiera estos depósitos durante estas fases de acoplamiento y demás porque serían una superficie expuesta adicional a la mar pero si hace buena mar se pueden dejar ¿cómo se quitarían estos depósitos? simplemente desacoplando unas diagonales que están marcadas aquí que forman el cierre de las pilastras son dos tornillitos y por ahí se van sacando todos los depósitos el paso importante es conexionar las cuadernas en esos extremos mediante varilla roscada incluso cabos a lo que es la estructura soporte a estos marcos si se han quitado los depósitos se colocan nuevamente y para elevarlo se hace un relleno parcial de aire en los depósitos para una izada controlada hay la posibilidad de que este bueno una vez que hemos metido las cuadernas si se pueden meter todas no hay problemas de succión si no se pueden meter todas hay zonas donde sí que puede haber algo de succión por eso la izada tiene que ser controlada regulando la cantidad de aire que se mete en estos depósitos o en los globos de aire una vez que se ha elevado todo el conjunto se desconexiona el marco de las pilastras porque no se puede sacar el conjunto por encima de la caja de seguridad estorbarían las bases de las pilastras probablemente todo el conjunto habría que ver hasta qué línea va a flotar todo pero es posible que las cuadernas inferiores también toquen con algún lateral de la caja entonces habría que plantearse o previamente habría que estudiar cómo desmantelar al menos el lateral de la caja para permitir la salida la siguiente fase es la navegación del conjunto hasta el puerto simplemente por arrastre pero va flotando se trasladan las pilastras con los globos de aire remolcados también hasta el puerto se montan las pilastras sobre la estructura de conexión a la plataforma de 40 pies es decir todavía está flotando el marco con el barco y montamos exteriormente sobre esas piezas amarillas las cuatro pilastras se sujeta en ese momento hay que traer los medios auxiliares se trae la grúa se sujeta el marco a la grúa si la grúa es suficientemente potente no hay que retirar los depósitos de flotación si es una grúa ajustada pues para evitar la posible succión de esos depósitos que no están completamente llenos de agua se pueden retirar esos depósitos de flotación se hace una izada controlada del conjunto para permitir el desagüe por las juntas de las cuadernas es decir no se puede hacer una izada dinámica hay que procurar aunque tanto las cuadernas como las estructuras están calculadas para esa carga puntual fuerte pues habría que hacerla muy despacio se monta el conjunto sobre las pilastras se eleva sobre la plataforma del trailer se hace el trincaje adecuado para circular por carretera se hacen las protecciones de seguridad se envuelve con lo que consideren oportuno igual hay que acoplar algunas cuadernas por la parte inferior a los puntales que ahora voy a describir para evitar movimientos laterales y se hace el transporte por la AP7 que hay fácil acceso desde el puerto deportivo con las inercias controladas de frenada de curvas y demás descarga del conjunto sobre las pilastras en el recinto de tratamiento y ahí es donde empieza un auténtico problema para ustedes después ahí tienen ustedes el pecio en el supuesto de que esté rescatado íntegro y a ver cómo lo tratamos termino hablando de las actuaciones frente a situaciones adversas no sé si se han podido apreciar en alguna diapositiva anterior que este marco realmente es un marco modular tiene cuatro módulos que podemos fraccionar en trocitos de dos metros para hacer versátil esta solución y vemos que si no se puede hacer esto que está previsto es sacarlo en bloque y hay que actuar sobre las partes parciales se podría desacoplar ese marco rígido y formar cuatro trozos estos cuatro trozos tendrían dos porciones centrales de dos metros de longitud y dos laterales de 3,4 metros antes de hacer la desconexión hay que introducir una estructura secundaria que son estos pórticos estos cuatro pórticos con dos puntales dos dinteles y dos diagonales acoplados al conjunto de esta forma que también van atornillados es una solución bastante fácil se atornillan van alojados unos talados en la estructura de inoxidable y una vez que se han atornillado todo esto hay que desacoplar las juntas los tapajuntas de los módulos ahí también llevamos una tornillería todo esto se desacopla y tendríamos el marco exento esta porción de dos metros que habría que trasladarla en las mismas circunstancias que hemos descrito hasta ahora no sé si me he pasado mucho de tiempo y esto es todo muchísimas gracias por su atención aplausos 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 aplausos